¡Feliz año, chiche! Ya, ya, pastora, gracias, pero tampoco se ponga a hacer escándalo, que el asito no está como para aguantar, perrías. ¡Rá, qué guayabo! Sí, correcto, pero no siga con el escándalo que el doctor todavía está durmiendo y él no es tan de confianza como yo, ¿oyó? ¡Buenos días, socio! ¡Mire lo que mi amita nos tenía guardado! ¡Ay, señor, sí, que siempre están detallistas, ¿no es eso? ¡Ay! Digo que si queríamos cacao, que enseguida nos lo mandaba. ¿Qué? ¡Ay! No, socio, cacao con este mal está en estomacal, yo no creo que lo resista el escuerto. Pues sí, ¿no? ¡Ay, lástima! ¡Socio! Ay, en cambio, el exquisito refajito sí es lo que lo saca a uno de problemas en estos casos. ¡Ay, no! Eso fue lo que dijo mi amita, llévele el refajo porque deben estar muertos de la sed, ¿no? Y además, como esto, lo acompaña a uno para pasar el tamal. ¡Ay, ya, ya! Y razón tenía, doña Vertica. No, no, pero no echemos más que a otro socio que se lo saca de sacar el casnate. ¡Qué pena, caray! Oí mencionar tamal y refajo y no aguanté la tentación. Tranquilo, mi doctor. Deje la pena a un lado y sirvamos que a su persona eres el invitado de honor a este desayuno. Doña Vertica sí es un tesoro, ¿no? Ay, qué alivio poder calmar la sed. Ay, chámbilo, yo creí que no me iban a dejar. ¡Qué pena, maestro! No, tranquilo, mi doctor, son páginas del guambito que... Pues, pues, como siempre vive con una furia que parece que estuviera solidaria. Y el socio comenzó el año con su tiraderita, ¿no? Yo no le digo, socio, mire, metamos la mano al tamal, doctor, porque si no, se nos enfría. Bueno, eso tiene razón, socio. Yo sí no me hago del rogar. Hola, la cena de anoche estuvo suntuosa, ¿no? Doña Vertica se lució. Y eso que su persona ya venía medio apuntalado y donde la tía más gola, ¿no? Sí, prácticamente me obligó a comerme un tamal con chocolate. De milagro que me pude volar. ¡Buenas a todos! ¡Buenos días! Doricita, qué alegría. ¿Qué borro, Salvita? Ay, para todos. Ay, gracias. Ay, más tamalitos. Si es que mi mamita hace harto, ¿no? Allá todavía hay. ¿Quieres probar? Están más ricos que anoche. ¿De veras? Ay, pero comí tanto y aparte de eso tengo que empezar a hacer la dieta, ¿no? Pero se ven tan provocativos. ¿Rosalvita, entonces quiere también un bocadito? Ay, no, Timio, yo mejor me espero porque Doña Vertica me dijo que me iba a tener un tamal especial. Entonces me desprecia. No, no es eso, Timio, sino que... ¡Préste a ver! Yo no sin tener con quién compartir que la señorita Elvia esté la hora en que ni se habrá levantado con el jumonón que se pegó anoche. ¿Y dormiste bien aquí anoche? Como un tronco. Yo te eché mucho de menos. Te comprendo, reinita, pero tienes que entender mi posición. Yo me siento absolutamente incapaz de poner un pie en esa casa, que es morada de tus recuerdos. Sí, yo te comprendo, Andrés Patricio. Es más, anoche hablamos de esto, ¿sí? En fin, saberemos qué otra casa encontramos, ¿cierto? Doña Orisita, vamos a... Ay, sí, 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 mi hijita, un permisito que vamos en un momentico hasta allí, ya nos vemos. Permisito entonces. Siga. ¿Qué serán los secreticos y la compinchería que tienen desde anoche? Esos son bailas de las fémicas, doctor, no vale la pena pararles bolas. No, pero raras sí están. Oiga, ¿y don Joaco cómo seguiría? Un poquito mejor, doctor, porque esta mañana pidió desayuno. Oiga, pero don Joaco, es que se hacía ser mucho de malas, ¿no? Caerle preciso el palo del volador en la mula, ¿o la...? No se bule, socio, no se bule. No, pero de veras tan... tan de malas. Gracias, amita. Amita, ¿y ya van a estar las segundillas? Bueno, mi hijito, se acaba de desayunar. Niña, qué memoria la mía, ¿no? Pero bueno, es que usted sabe que yo como hoy debo en comer... Ay, bueno, tome y vaya y lléveles esto al doctor Pardito y al maestro Chinche. Y ahora veo a ver qué le preparo. Ay, gracias, amita. ¿Cuál será el secreto que tiene? Ay, mi hijito, no sea curioso. ¿Cuál secreto? Amita, ¿usted también en esa? Bueno, mi hijito, váyase para allá y deje tanta preguntadera. Ay, se me puso, ¿no? Están todos muertos del guayao. Sí, casi me hace regalar el refajo, mi señora. ¿Cómo le va? Ay, será bien por lo conforme. ¿Y ustedes? ¿Qué tal los señores? ¡Ole, feliz año! Gracias, lo mismo, doña Victoria. Ay, ese milagro, doña Vicky. Apenas empezando el año ya viene a cobrar, ¿eh? Hijo, más de ocurrente. No, que voy a perder mi tiempo cobrando ahorita si todo el mundo anda, pero pelado, pelado, ¿no es cierto? No, es que vine por unas cositas allí donde doña Vertica. Mi amita está ahí, con permiso. Siga, siga. Y yo también me retiro porque voy de rapidez. Hasta luego, maestros, feliz año. Oles, ¿cómo le parece que allá están agachadas como buscando algo y garlando pasito? Como rara la cosa, ¿no? ¿El doctor también está que se va a averiguar o qué? No, 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 maestro. No sería prudente. Bueno, hablemosle al refajito que yo estoy que metí en tu no me ayoy, ¿eh? Yo también me lo eché anoche y me lo leí esta mañana. Y me salió más bueno. ¿Y a ustedes? Pues yo no sé, yo estoy mirando y mirando y no veo nada, doña Vicky. Ay, no, madrecita, entonces muestre para acá. Para esto de leer el huevo, yo sé, soy una fiebre. Muestre a ver su merced que le sale. Ay, ahí está. Mire, un hombre, un caballero que está, pero loco por su merced, madrecita. ¿Le sale? Matrimonio a la vista. ¿A la vista? Sí, madrecita, así como lo oye. Y va a ser una boda tan elegante. Ya fue. Claro que no muy elegante, pero sí muy bonita. ¿Cómo su merced? Sí, así como lo oye, me se llama María Victoria. Se nos casaron este par. Todos estamos tan contentos. Felicitaciones, madrecita. Pues con razón le sale aquí clarito, clarito. Y hasta la fiesta sale. Porque me imagino que hubo una fiesta, don doctor. Pues sí hubo fiesta. Claro, si aquí está. Si ven, un salón grande y parejas elegantísimas bailando. La familia de él, me imagino, ¿no? Pues, hasta baile sí hubo, ¿no? Pero sin salón. Y la familia de él no asistió. Perdona, mi señora, pero eso es lo de adelante o lo de atrás. Mejor dicho, lo pasado o lo futuro. Pues no sé, pero en todo caso es lo que aparece aquí clarito. Y mire, más acá hay un panorama despejado, tranquilo. Ay, eso es como trabajo. Ay, pero trabajo en cantidad, madrecita. ¿Trabajo? Ay, sí, madrecita, no le va a faltar trabajito en ningún momento. Pero hay una persona. Sí, parece que es él. Mire, le brinda todo su apoyo, madrecita. Ay, es él de gafas y chaleco, mire. ¿Qué haces, reinita? No es para que veas que yo también tengo habilidades. Pero es necesario que todo el mundo lo sepa. Pues, claro. ¿No es que de lo contrario no me caen clientes? No, no, reinita, pero ¿cómo? Si te ocurre que yo voy a permitir eso. ¿Cómo voy a quedar con todo el mundo? Es hasta que se mejore la situación. Aquí hay como una reunión. Y esa persona ahí, tiene que ser él. Está como hablando, como diciendo un discurso. Mírelo allí en el centro, mire, madre. ¿Se lo ve? Solo me resta agradecer en mi nombre y en el de mi queridísima esposa esta distinción de la que he sido objeto al ofrecerme este nombramiento que me servirá para poner a prueba aún más, si cabe, mi voluntad de servicio a la República. Mire, madrecita, ¿y si ve como esa colita allí, como un caminito torcido? ¿Sí? Bueno, pues eso quiere decir un cambio definitivo en su vida, madrecita. Qué lindo discurso, doctor. Tú has sido la inspiradora. Ya llegamos al hogar. Ay, qué alegría compartir contigo esta casita. Sigue, reineta. De resto, todo es dicha y felicidad, madrecita. Ay, cómo le sale de bonito, doña Dorisita. Y yo mío negro. Pues, francamente, y lo lee divinamente. Este salió perso. Ay, ojalá me toque pronto el turno. Yo por acá estoy viendo unas cosas más chuscas. Ve. ¿Y es que acaso usted sabe leer eso? No, pero me las imagino. Tranquila, va por turno. Preste a ver, doña Lertica. No, pues, yo poco he creído en esas cosas. Pero, diga, a ver, me llamaré a Vitoria. Ay, pues, vea, por aquí veo platica. Ay, es bastante plata. Bueno, bueno, no es mucha. Pero siempre. Ya casi termina, mijito. Ya voy, chinita linda. Muñequita consentida. Amor del alma. Apúreme, mijito. Que después se hace cuentas de lo que cayó por la tarde. Lo que su merced, chatica linda, ordene. Por hoy nos despachamos más. Porque el patrón y yo nos vamos a pasear. Bueno, doña Lertica, mañana volvemos. Mañana, pues. Yo con la casa, mamita. Si ves esas manchitas blancas como nubes, madrecita. Ah, sí, algún percance. No, su merced. Ese es un deseo que usted ha tenido toda la vida. Ganas de que se le cumpla y se le va a cumplir este año, madrecita. Son nubes blancas. Apúrele, amita, que ya llegamos. Ya vamos, mijo. Ay, siquiera nos llegó el chino aquel. Con lo que yo lo quiero. Buenos días, mamá Bertica. ¿Cómo está, padrecito Joaquito? Saludan a los abuelitos. Buenos días, abuelitos. Bueno, caminen, guampito. Vámonos, vámonos. Ojalá sea cierto que este año se me cumplen los deseos. A doña Bertica también le salió muy bonito. Ay, ay, yo me dan unos nervios que de pronto me salga algo malo. Ay, pero sé por qué está en charra, caray. Tenga fe, mamita. A ver qué le sale a Rosalpita, que veo unas cosas como bonitas. Ay, sí, amistad. Yo me quedo de cuchas. Entonces vamos a ver, maestría. Mire, madrecita, aquí hay un cambio total en asunto de trabajo. Sí ve como un río que va ahí derechito. ¿Lo ve patentico ahí? Sí, sí, allí está. ¿Y qué más? Eso es la realización de una meta de trabajo. Un asunto importante. Oh, yes. Oh, terrible. Oh, my darling. Yeah, yeah. Yes. Ok. Bye, bye. Miss Rosalpita. Yes. I have finished. Ok. Come tomorrow for the morning. Mi Rosalpita. What's the matter? Well, nothing, nothing. Yes, Mr. Ronkanzo. Oh, I am sorry, boss. My guy is here. Yes. Hello, my darling. Let's go. Yeah. Come on. Come on. Ay, tiene, mijita. Usted siempre queriendo un mono, ya le sabe. No, no, no. Pero es que le salió que ni pintaba. O sea, Dios que sabemos. Ay, doña Dorisita, cómo molesta. Ay, Dios, enojero que me vaya a salir del chivato aquí. Ay, ay. Suena como si no estuviera loca porque le saliera el chivato ese, como ella dice, ¿no? Ay, no lo quiero ver ni en sueños. Ay, ¿y acaso anoche cuando sonaron las dos y no tuvieron de grandes abrazos? Bueno, su marzo, lo que pasa es que en el momento de la emoción, pues sí, ¿no? Pero después, ¿qué va? Sigo siendo el mismo resbaloso siempre. Es igual y tico a tipo ese que trabaja en la radionovela que estoy oyendo en el radio. Igual y tico a resbaloso. Y la pobre muchacha, sufra que sufra. Bueno, Elvia, pero usted no quiere que le lean la suerte de este año. Porque mire que doña Victoria va a tener que irse. Ay, sí, madrecita, ya ve que si no quiero que me coja la noche. Venga a ver, se lo leo, China. Ay, mirenla, ¿quién la ve, no? Hijita, mire, ahí está el hombre, pero de rodillas. Hay un hombre de rodillas. Ay, se ve que sufre, Hugo. No salga con vaina, sumerse. Ay, mire, sumerse va a cambiar de manera de ser. Ponga atención, mire. Si veo una cosa que está allí como creciendo, creciendo. Ay, mi hijita, esa como que es usted, Uli. Y la que fuera aquella ingenua y dulce niña, otrora atormentada por el desdén de aquel hombre, había decidido cambiar de actitud, a pesar de que sus sentimientos le señalaran otro camino. Solo ella sabía cuánto le costaba mantenerse firme, a pesar de que las palabras de aquel hombre llegaban de lo más profundo de su alma. Aquella desesperada actitud del hombre que siempre la desdeñó, estuvo a punto de quebrar su corazón. Pero sacando fuerzas de no sé qué rincón de su espíritu, logró proseguir su camino. Pareza del pesar y del remordimiento, como queriendo hacer justicia, el derrotado burlador decidió ser su propio verdugo. ¡Más, no! ¡No, no, no! ¡Se me corrió las caderas! Ella no podía sustraerse el amor que sentía por aquel hombre. Pareciera que el destino, fatigado de jugar con los sentimientos de aquella niña, hubiera permitido que sus sueños se realizaran. Se negaba a creer que fuera aquel hombre, recibo y decidido, que siempre la desdeñó, el que ahora la llevaba en sus brazos hacia la felicidad. Venga, miren, yo sé que creo que este año me va a ir lo más de bienes y se me van a arreglar todas las vainas. ¡Ay, me acuerdo, amiguita! Porque uno debe tener fe. Toña Vertica me quitó la palabra de la boca. Miren, mis niñas, si uno no le pone ayuda a su suerte, ahí se queda esperando. Mire, madrecitas, estos perfumitos arreglados que me llegaron ahora, mire, son mejores que cualquier talismán. Y eso sí, si ustedes los usan, se van a acordar de mí para el resto de sus vidas. ¿Ah, sí? Claro, mi, si no, ¿cómo creen ustedes que tengo yo al chato aquí, mire? Ah, y que nunca me faltan los centavos, todo será por una cosa de estas. Pero mire, aquí muestra, a ver, ¡ay, este! Este es el preciso para su casa, doña Vertica. Platica y prosperidad en los negocios. Eso sí le digo. Y aquí, este para doña Doricitas está que ni pintado. Sí. Mire, le aseguro, no le va a faltar trabajo ni a su esposo, ni a su merced, y el amor les va a durar harto. ¡Ay, pero eso será cierto! ¡Ay, madrecita, se lo digo yo! Pregúntemelo a mí, si ustedes supieran las que yo tuve que pasar. Un día les cuento, si no fuera por una cosa de estas aplicada a tiempo y con harta fe. Mire, para la paisita, este es el de su merced. Le cuento, viaje seguro va a tener, trabajo y un pretendiente. Pero eso sí, no se lo pueden dejar de echar ni un solo día hasta que se agote lo del frasquito. No, y no huele tan malo, ¿cierto? Pues, es el aroma de la suerte, cada suerte tiene su aroma, seguro. ¡Ay! Y este para mi princesita, quítame la chinita. Pero eso sí, madrecita, me cuenta cuando lo tenga comiendo aquí en la palmita en la mano como un zurito, ¿no? Y cuando le hable de matrimonio, no vaya a ser como doña Dorisitas, ¿no? Ay, pero no sé, pero allá me dan unos nervios a darle estas bailes. Harta fe, mis hijas, harta fe, que eso es lo que mueve montañas. Sí, echémonos un poquito de... Todos los días, un poquito por aquí, detrás de la orejita, aquí con mañita. Qué pena que me hayas encontrado así tan desaliñado. Ay, no te preocupes. Tengo que acostumbrarme a verte en todas las formas. Cuando vivamos bajo el mismo techo... Sí, sí, ya vamos a encontrar dónde organizarnos, reinita. No, es que ya tenemos dónde organizarnos, caray. Lo que pasa es que tú, con tus ideas bobas... No voy a transigir en ese sentido. Esa casa es la morada de tus recuerdos y aunque respeto mucho eso, por ningún motivo yo me voy a ir. Bueno, bueno, está bien. No vamos a estar tocando el punto a cada rato, ¿no? Pero bueno, cuando te asciendan en el ministerio... Ay, sobre eso es mejor no hacerse muchas ilusiones. ¿Ah, no? No, porque tú sabes que eso depende de la mitad, que de pronto sale el pote arteaga y ahí ya a mí me empieza a tambalear el cargo. ¿Ah, sí? Lo ideal es el ejercicio independiente de la profesión. Ay, bueno, eso sí, sí, yo había pensado que consiguiéramos una casa bien cuquita y entonces ponemos la placa allá en la puerta y... No, no, no me parece de buen tono que un abogado atienda en su casa. Yo puedo conseguirme una oficina como tenía antes en el centro. Sí, sí, claro, pero es que ¿sabes qué pasa, Andrés Patricio? Yo había soñado con que... Mira, 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 discúlpame, pero es que tengo que ir un momentico a... a terminar de arreglarme. No lo vayas a tomar a mal, ¿no? No, bueno, yo voy hasta la casa y vengo para que almorcemos, ¿oyes? Te estaré esperando ansioso, señorita. Rosalvita, ¿por qué no se queda? Almorzamos y goblamos. Ay, no, yo voy mejor un momentico a la casa y después regreso, ¿sí? Eso, a mí parece bien y ya hablamos del futuro. ¿Del futuro? Ay, pues muy sencillo. Vea, yo voy a ponerme a estudiar, ¿no? A estudiar inglés, secretariado bilingüe y a conseguirme un puesto. Sí, ¿cómo así, Rosalvita? ¿Cómo así qué? Del bilingüe, sí. Ah, pues secretariado en inglés. Eso es muy bueno y se consiguen unos puestos buenísimos. Ay, Eutinio, ¿a usted no le gustaría estudiar inglés? No, a mí, no, no, porque es que yo para hablar así enredado de aprender eso, no. Yo lo que quiero profesional es la mecánica y, y, ¿sabe qué, Rosalvita? ¿Qué? ¿Por qué usted nos va a su casa y nos encontramos otra vez aquí, no? Porque es que yo tengo que ir a, a, a peinarme. Vaya pues, Eutinio. Permítelo, Rosalvita, ¿sí? ¿Y ese perfume? ¿Cuál perfume? Mire, mejor dicho, un permisito, ¿sí? Acepto, vaya, y si acaso se vuelve a dar una pasadita para que paquetechálenos, que yo tengo que ir a... Bueno, mire, maestro, bien puede ir, pero yo creo que después no nos vamos a poder ver, porque... ¿Dónde vamos a estar? ¿Qué pasó, no? Pero estoy de lo más desorientada porque estaba hablando yo con Andrés Patricio y de repente se empezó a poner pálido, pálido y se fue corriendo. Ay, pues lo mismo le pasó a Eutinio. Ay, no, es que realmente este perfume sí huele muy maluco. Eutinio. ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.